Bueno, Germán Ludeña, el heladero de Autisha que se hizo famoso en TikTok al caminar varios kilómetros vendiendo sus helados en la provincia de Huarochirí, fue sorprendido por la alcaldesa de su distrito, Evelyn Feliciano, quien a título personal le donó una casa prefabricada, totalmente amoblada, lista para habitar junto a sus pequeños nietos. Este humilde heladero no pudo contener las lágrimas y se emocionó tras la enorme sorpresa de la alcaldesa de la provincia de Huarochirí. Siento muy agradecido, muy emocionado, por mi hija, mis cuatro nietos, no sé, me ganan las lágrimas, discúlpeme, no tengo más palabras que agradecer, doctora. Y esto lindo, que ilumine su camino y su trabajo. Toda la vida es. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. La historia de Germán Ludeña se viralizó luego de que una conocida marca de helados emprendiera su búsqueda a través de las redes sociales y Buenos Días Perú fuera por él hasta el cañón de Autisha en la comunidad de Chacya, encontrando al sexagenario hombre cruzando a pie la pendiente para ayudar a su familia. Este hombre de Huarochirí que trabaja arduamente fue acompañado por el equipo de Buenos Días Perú durante su recorrido. De acá estoy llegando a las ocho de la mañana, de las ocho de la mañana caminando hasta Calle Huanca, por acá por la chacra, no, tocando la corneta, vendiendo los helados. Esta es mi oficina, yo por acá recorro, trabajo entre los feriados, los sábados y domingos, gracias a los señores que me permiten trabajar, ¿no? Germán soñaba con ser ingeniero, pero debido a la falta de recursos, tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar para sacar adelante a su familia. Hoy, gracias al apoyo de la alcaldesa de su sector, tiene un techo donde vivir y sus pequeños nietos tendrán una casa para cobijarse. Hoy sí podemos descansar, vamos a descansar más tranquilos, vamos a estar más cómodos, un poco más cómodos que antes, ¿no? Entonces vivir, yo creo que ya más cómodos, ¿no? Más tranquilos, más cómodos, podría decir. Mis nietos hoy van a tener una mesa donde comer, van a tener un sillón donde sentarse, ¿no? O donde poder hacer sus tareas, ¿no? La alcaldesa de Huarochirí señaló que donó la casa como recompensa al trabajo que está haciendo por sacar adelante a sus nietos. A la gente buena se le conoce en la mirada, a la gente trabajadora también. Obviamente eso me ha ayudado a mí a tomar la decisión de, en el acto de decirle, vamos a traerle su casita, vamos a apoyarles con otros equipamientos más que va a tener su casa. Y me da mucho gusto que él esté ahora feliz. Es una recompensa que le estoy haciendo por todo el tiempo de trabajo que él está haciendo.